hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal a ICTELC de moda y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizo fíjate que yo ando aquí en esta tienda Tania Fashion que está ubicada en la calle de Lecumberre local número 4D en el centro histórico de la ciudad de México esta tienda vende ropa muy económica vende blusitas de niña o juvenil desde 35 pesos la blusita igual juvenil igual la tela es muy fresca este mire así como esta igual está muy padre este modelo se quita esto lo de aquí y es cruzado es cruzado y se amarra por atrás y quedaría así como este así quedaría es cruzado y por atrás ya se amarra ahorita lo tenemos así el diseño en flores que sería el rosa lo tengo así como este negro lo tengo también en rojo y en verde que sería así este tono ese tono de verde está de moda verdad ese tono si se lo llevo bastante igual se ve muy bonito este es otro modelo tiene la jareta aquí en el medio igual ya se ajusta si la quiere más cortita más larga así ya nada más la va acomodando quedaría como un top o lo baja a la jareta igual quedaría y la tela es licra, estira o es rígida es rígida es rígida la tela esta tela es estira pero muy poco y es unitalla es unitalla ajá más o menos la barca hasta la 32 ah ok son juveniles ajá sí también tengo otro modelito sería como esta tiene el resorte en la parte de la cintura y también tiene resorte en la manga igual es un modelo muy bonito que se nos tiene mucho y está muy fresca la tela ajá ella es cortita verdad como ombliguera son como ombliguera bueno de hecho la mayoría son esas son ombligueras ah ok sí y ahorita la tengo así todo este tipo de blusita está en el material floreado y la tengo igual en los mismos tonos que acá sería el verde sería el negro como este y todas son de 70 también tienen el mismo precio ajá estas están en 70 ajá estas de aquí estas blusitas a partir de 3 piezas ajá y ya si vienen por una ya les aumentas 10 pesos 10 o 20 pesos ah ok 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 de este lado tengo así como esta que es de manga larga este es de manga larga igual este tiene el resulte aquí en la cintura y viene aquí así ajá me queda ahorita en lino me queda en roja así en roja o también me queda el verde que es el que se está vendiendo bastante ajá porque está de moda este es otro modelito está corrugado en la parte de aquí igual tiene el resulte aquí en la cintura y en la manga ajá ajá lo tengo en rojo lo tengo así en verde lo tengo también en negro así como blanquita con las flores negras y el verde el que siempre se llevan el verde limón el verde limón ajá ok en esa sería todos los modelos que ahorita tenemos también contamos con el pan juvenil ahorita lo tenemos con cierre sí y también tenemos el que es cerrado este es cerrado aquí el cerrado le salen 140 y el que tiene cierre le salen 150 ah ok igual el mayor es a partir de 3 ajá y también así con cierre contamos con el color gris contamos con el el ácido del cielo ese ácido cielo tenemos el verde menta verde menta y también tenemos el negro así el negro y el rosita pastel son diferentes colores igual están muy bonitos están muy calientitos igual para el frío están súper bien y también tengo así como la mitad de este es negro solamente que en negro nada más me queda así de terciopelo el material es de terciopelo es de terciopelo ya viene en negro ajá y este cuánto cuesta igual 150 ah igual 150 ok con cierre 150 cerrado en 140 igual contamos con el cerrado los mismos colores que con el de cierre con el de cierre ok el azul el verde el rosa el negro el gris y el lila ajá ok ok antes de niña contamos con talla chica la mediana y la grande lo pueden ver esta sería la talla más chica que sería una talla 4 ajá viene así la tenemos en lila la tenemos en azul y el diseño también está muy bonito es de aplicación ajá ese en cuánto está en 130 el panzo esto también viene así con resorte en la parte de abajo ajá y tiene la bolsita aquí en el pantalón ajá ese para qué talla dices que es es el más chico que trabajamos que sería la talla 4 ajá ajá y pues el diseño pues es de aplicación ajá lo tenemos así ajá y también lo tenemos en lila también los diseños por ejemplo aquí es de un perrito el otro era de de la mimi de la mimi lo tenemos así en lila también con otro diseño al frente los diseño los diseños son los que acabamos ok ahora nada más contamos con el color lila y el azul tenemos la talla tenemos la talla mediana que sería 6'8 igual es el mismo nada más cambia los diseños el diseño tenemos en azul y en verdemente esta sería la talla mediana que es 6'8 ajá ajá por último tenemos la talla grande ¿y cuesta lo mismo? la... cualquier talla cualquier talla cuesta lo mismo ok como 30 ajá esta es la talla más grande que trabajamos sería la 10'8 y ahorita nada más en la talla grande nos queda en el color en verde en verde es igual a estos también están de moda es así la sudadera es de cuadritos esta también le sale en 70 es así ¿qué tela es? ah sí como terciopelo también ajá como terciopelo la tenemos así en cuadros azules así con negro o este es otro del diseño igual azul en otro tono ¿verdad? de azul en otro tono y en rosa también tenemos la pura sudadera así como esta que es como la del pan ay esta también se ve bonita sí todas las sudaderas están en 70 y son una talla también lo vemos así lo vemos así en diferentes colores lo tenemos en el rosita y en el azul esta tienda Tania Fashion tiene ropa muy económica para poder hacer un negocio o si también quieres comprar para ti y que te salga también se ve muy económica la ropa pues ya te agradezco por ver el vídeo suscríbete a este canal a ICTELC ve y no vas a ICTELC